Muy buenas a todos aquí Rearcy del Ejército de Helgas Militarum y hoy vamos a hablar de la Gila, esta magnífica nave que la verdad es que es una pasada y si no me equivoco creo que ganó el premio a mejor nave de Evo Online. Y esto ¿a qué se debe? A sus skills, bueno a sus roles, a los bonos que tiene esta nave, a drones y también a la posibilidad de que tanquea velocidad como una pasada lo cual la hace una nave que es súper versátil que nos permite hacer, bueno versátil no tanto pero que sí que nos permite hacer muchísimo contenido con ella ¿no? Desde filamentos, misiones de nivel 3 y 4 hasta ratear literalmente en Nullsec que es lo que vamos a hacer hoy ¿vale? Entonces nada, principalmente lo que vamos a comentar es, bueno vamos a primero enseñar el fiteo ¿vale? Tenemos un fiteo muy sencillito ¿vale? Es un fiteo de regeneración pasiva, lo que estamos haciendo es regenerar el escudo de manera pasiva. ¿Cómo? Si os fijáis las resistencias no las tenemos tocadas, simplemente le hemos metido este módulo, vamos a ver la simulación, le hemos metido este módulo que como veis sube un poquito las resistencias ¿vale? ¿Para qué? Pues para que bueno este tipo de regeneración pasiva sea mejor ¿vale? No es necesario que subas una resistencia en concreto ya que el tanqueo no es ya por resistencia sino por velocidad ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es tener un afterburner que este afterburner lo que nos va a permitir es coger velocidad o sea ir a orbitar a una velocidad, romperemos el tracking y también no aumentaremos demasiado la masa para que nos sea más fácil golpear. Si os fijáis aquí abajo podríamos meter un módulo de... que siempre se me olvida como se llama este módulo, me caga en la leche, de Damage Control. Ahí está, no hemos metido el módulo de Damage Control que nos daría mucho más resistencia. De hecho vais a ver, o sea si metemos el módulo de Damage Control nos subiría bastante más pero en este caso no lo necesitamos ¿vale? Simplemente necesitamos aumentar nuestro daño en drones porque ya de serie si nos ponemos aquí estamos viendo que tenemos varias cosas. El primero que con la skill de Galente Cruiser nos permite un 10% de bonus a los misiles kinéticos y termales. En nuestro caso ahora mismo tenemos explosivo pero bueno es por el tipo de rata que tenemos aquí. Pero es que vais a ver que los misiles no los utilizamos apenas ¿vale? Luego Caldari Cruiser es bonus y nos da un 4% de bonus a todas las resistencias de escudo lo cual también es muy bueno. Pero lo bestial viene ahora que es el role bonus. Que el role bonus lo que nos permite como estáis viendo es que nos aumenta un 500% el daño de los drones. Y también nos aumenta en 250% los hit points o sea la vida de nuestros drones. O sea básicamente hace que nuestros drones sean unas bestias mutantes ¿vale? Que hacen muchísimo daño a los enemigos. Ahora bien diréis ¡guau! Esta nave es la hostia le metes ahí 5 drones medianos y es la leche ¿no? Pero bueno aquí tenemos el Handicap que para que no sea tan bestia nos han limitado el número de drones que puede llevar medianos. Puede llevar 4 ligeros pero los 4 ligeros no están beneficiados por este bonus. Solamente se benefician del bonus los ligeros o sea los medianos perdón. Y en su caso pues solamente podemos llevar 2. Vale entonces ¿qué drones llevo yo? Pues yo llevo los de facción. Podría llevar los Tectos pero si comparamos los Tectos con los de facción. Los de facción tienen más hit points y hacen más DPS. Por lo tanto salen más caros evidentemente. Pero también nos aumenta mucho más este bonus que estamos recibiendo aquí. Súper importante los Large Shield Extender ¿vale? Tenemos los Tectos. Creo que si pilláis los de facción os aumenta todavía más. Pero vais a ver que yo me hago los Heaven. Las anomalías de Heaven me las hago con esta nave sin problema. Y esto es importante. Los Rigs. Nos ponemos Rigs T2 de Defensive Field Extender. ¿Esto por qué? Porque esto va a ser lo que nos dé esta regeneración de escudo que estamos teniendo ahí ¿vale? O sea nos aumenta esa regeneración de escudo así que va a ser lo más importante ¿vale? Pues nada vamos a ir en marcha ya a ver cómo funciona. Vamos a ver qué realmente funciona en una Heaven y cómo se tiene que hacer ¿vale? Este vídeo yo creo que va a ser muy cortito. No hace falta que explique mucho más. Y bueno vamos a abrir aquí las anomalías. Y tenemos varias Heaven. Espérate voy a avisar. DPK. Vamos a la DPK. Muy bien. Warpeamos a 20. No warpeis a 0 porque os vais a comer un montón de daño. Y activamos nuestro Shield Hardener. ¿Vale? Entonces ya os digo. Esta nave no tengo skill skin todavía tío. Pero debería tener alguna. No tengo ninguna. Nunca me ha... Esta está chula. Tengo que mirarme alguna. A ver si me puedo pillar. Pero bueno ya os digo. Esta es una muy buena nave. Espérate voy a guardar todo esto de aquí. Nos vamos a acercar. ¿Veis? Y simplemente lo que tenemos que hacer es coger una roca. Así tal cual. Cogemos una roca. Que no me sale. Me cago en la leche. No me deja clicar. Esta roca mismo. Y los vamos a poner a orbitar a 25. ¿Vale? Encendemos el propulsor. Y ya este empezaría a funcionar. Lo primero que tenemos que hacer siempre. Es romper estas torretas que tenemos aquí. Tenemos un rango de 34. No llegamos. Por lo tanto vamos a ir a pegarle con los drones. ¿Vale? Y como vemos. O sea ahora mismo nos están haciendo bastante daño. Pero porque es al principio. No hemos cogido velocidad. Ahora ya estamos en la velocidad. Ya estamos orbitando. Y estamos cerca. ¿Vale? Pero también tenéis que saber que a estas alturas. O sea aquí yo no estoy regenerando apenas. O sea de hecho la regeneración de escudo es bastante lenta. Estamos hablando de 50 por segundo. Si os fijáis aquí no se están regenerando 50 por segundo. Se regeneran 20 o así. ¿Sabes? Vamos a seguir. Y bueno tenéis que saber varias cosas. Para hacer esto bien y no llevaros ningún susto. Lo que deberíais hacer siempre es empezar con las naves pequeñas. ¿Vale? Con naves fragata. ¿Vale? Vais pillando las fragatas. Y de fragata vais tirando para arriba. ¿Ok? Entonces si hacéis eso. No os debería pasar nada. Porque las fragatas son las que te pueden poner punto y weber. ¿Vale? Entonces si... Ay perdón. Si no queréis que os pongan punto y weber. Pues sencillamente no hagáis eso. ¿Vale? Entonces bueno. Vais a ver por qué no me gustan los misiles. O por qué no utilizo apenas los misiles. Porque si dividís el DPS vais a ver aquí cómo actúan los drones. Los drones pegan muchísimo y muy rápido. Y luego estas naves se regeneran rápido. O sea se regeneran bastante. Entonces estamos perdiendo todo ese DPS. No está sirviendo apenas de nada. ¿Vale? Veis nuestros drones ya están haciendo ahí muchísimos daños. Y sin embargo con las torres. O sea con los misiles estamos aún quitándole el escudo. Y él se va regenerando y demás. Siempre focalizar el DPS en una rata. ¿Vale? Siempre focalizarlo porque estas ratas se regeneran y demás. Entonces hay que tener mucho cuidadito con eso. Entonces bueno. En el momento que nosotros ya empecemos a quitarnos estas ratas de encima. Ya vamos a empezar a quitar mucho DPS. Estamos viendo que estas ratas están relativamente cerca. Es bastante fácil ¿Vale? Si vosotros os veis mal ¿Vale? Yo también tengo las skills altas ¿Vale? Para... O relativamente altas para tener los escudos arriba. Si vais mal. Simplemente tenéis que meteros dos de estos ¿Vale? No meteros más escudos. No meteros dos de resistencia. Eso va a disminuir el daño que os hagan. Y sin embargo vosotros vais a estar igual ¿Vale? Vais a regenerar lo mismo y demás. Pero como ellos reducen el daño que os pegan. Nos pegarán estos. De hecho vamos a ver quién es el que nos está pegando tanto. Porque hay uno aquí que nos pega doscientos y pico. Que es el que nos hace daño. Vale. Ahí nada. O a lo mejor habría sido un crítico. Vale. Bien. Y si nos fijamos. O sea. Si nos fijamos. Vemos que los tiros nos están dando. Algunos sí ¿Vale? Veis ahí que nos disparan y demás. Y la gran mayoría de tiros nosotros lo estamos evitando. Gracias a este tipo de tanqueo. Tanqueo por velocidad ¿Vale? Entonces a ver. Ya nos habríamos cargado. Ahora solamente quedarían las. Los battleships. Fíjate que es fácil. De hecho no he sacado el MTU. ¿Vale? Para esto siempre sacar el MTU. Save location. Y aquí me pongo. 0-1. Ok. Vale. Y hacemos focus para. Intentar disminuir el tiempo. ¿De acuerdo? Aunque no lo vais a poder disminuir mucho. Pero bueno. Algo es algo. Cierro aquí. Vale. Y ahora empezaremos con las battleships. ¿Por qué es recomendable hacer las haven? O todo el mundo quiere hacer las haven. Principalmente porque hay muchas battleships. O sea. Si nosotros queremos un ticket alto. Vemos que las battleships. Por cada battleship que nos carguemos. Nosotros estamos ganando un millón. Entonces. Cuantas más battleships. Mayor va a ser nuestro ticket. ¿Entendéis? Entonces lo que queremos es. Pues. Anomalías donde hayan muchos battleships. ¿Qué pasa con las haven y todo eso? Que las haven no tienen apenas battleships. Tienen muy pocas. Por lo tanto. Es mejor ir a anomalías. Que veis que aquí ya no ha habido muchas ratas. Y demás. Hemos sufrido al principio. Pero ahora. Ya no. Estamos sufriendo. Apenas. ¿De acuerdo? Entonces a ver. Bueno. Yo creo que. Queda claro. Queda demostrado. Como ya funciona esto. Sinceramente. Todas las anomalías. O todas las oleadas. Tienes que tener en cuenta. Que hay cuatro oleadas. Y. Y nada. Simplemente tener cuidado. Otra cosa. Tened en cuenta. También. Que. En estas anomalías. Salen dreads. Salen dreadnoughts. O sea. No siempre. Pero tenéis una probabilidad. De que os caiga un dreadnought. A nosotros ya. A mí ya me han caído dos o tres. En menos de un mes. Así que. Tened cuidadito. Y tampoco rateo tanto. Entonces. ¿Qué tenéis que hacer? Que en la última oleada. O en la penúltima oleada. Lo que tenéis que hacer. Es ir alineando ya. A. A una estación. Y entonces. Cuando alineéis a la estación. Estar atentos. A ver. Si sale. Esa. Uy. Estoy perdiendo DPS. Porque está muy lejos ya. Tener cuidado de eso. De que. De que os salga el dreadnought. Y si os sale. Entonces. Os escapáis. Yo estaba en Fountaine. Y aquí. Los de Fountaine. Sí que sé que los dreadnought. Ponen punto. Y Weber. Y creo que aquí. No ponen punto. Por lo tanto. Aquí es relativamente más seguro. Pero ya allí. Es muy complicado. Vale. Entonces es eso. Es. Si sabéis más formas. De aumentar el DPS. O tenéis otros fiteos. De. De esta nave. Para. Ratear aquí. En Nullsec. Simplemente pasarlo. Y algunos preguntaréis. ¿Por qué tienes el drone. En Navigator. En Computa. Básicamente. Porque. Mucho DPS. Se pierde. Entre viaje y viaje. De. De los drones. O sea. Esto ya lo he comprobado. Lo tenía primero sin. De hecho. Tenía un. Si el Hardener. Tenía dos. ¿Vale? Tenía dos. Si el Hardener. Aquí donde va. El drone en Navigator. En Computa. Tenía otro de estos. Y tanqueaba bien. O sea. Literal. No pasaba de aquí. De aquí abajo. No pasaba. Y por lo tanto. Lo que hago es. Pues intentar. Ya te digo. O sea. Intentar aumentar mi ticket. A mí me da igual. Si yo tanqueo. Quedándome aquí. Yo ya sé que tanqueo. Quedándome aquí. Me da igual. O sea. Tener uno que dos. Siempre y cuando. O sea. El objetivo es conseguir. Mayor ticket. ¿No? Ganar más ISK por. Por hora. Por lo tanto. Yo metiendo esto. He visto que me ha aumentado bastante. El ticket. Ahora mismo. Esta me está generando entre 11. Está oscilando entre 8 y 12. ¿Vale? Dependiendo como lo hagas. O sea. Yo ahora mismo estoy aquí de relax. O sea. No estoy focalizando. Ni estoy metiendo tampoco el DPS de los misiles. Pero si estáis atentos. Al final. Si que vais a conseguir. Bastante más. Más DPS. Y al final vais a conseguir un ticket mucho mayor. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis. Es que creo que no hay nada más que explicar. No voy a hacerme la anomalía entera. Porque creo que es una salvajada. Y lo único que voy a hacer. Es. Pues bueno. Explicaros esto. Terminaré esta anomalía yo. Y ya está. Vamos a ver si. Tenemos suerte. Y nos llega algún ticket. La 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 la. Nos ha llegado ticket por ahí. A ver si encuentro alguno. No. Aquí no lo sé.